¡Hola! ¡Buenas! ¡Aqueles! ¡Roll! ¡Bienvenidos a la nueva serie del canal de un juego nuevo en Early Access llamado Hive Jump o Hive Jump, o lo llaman Hive Jump porque luego me decís que hablo raro, como ya me ha pasado algunas veces. Es un juego con permateaz al estilo Roguelands, al estilo Magizite, al estilo The Binding of Isaac. Así que si os gustan este tipo de juegos, bienvenido a vuestra serie. No he subido Roguelands versión final aún porque tiene un bug muy importante, así que he visto este juego en Early Access y he dicho ¡Eh! ¡Vamos a probarlo! Así que vamos a ver qué tal. Tiene varias cosas, tiene la campaña, eso sí que lo he leído, tiene los challenge diarios y los challenge weekly. Vamos a hacer el arcade, a lo mejor algunos capitulillos para que veáis un poco qué tal. ¡Vamos a probarlo! Vale, color. Estos son nuestros personajes. Voy a poner rosita porque mola que tengas. Esto es la insignia que puede tener, ¿vale? Porque es un juego para cuatro jugadores, solo que yo como que paso de todo. Porque soy así, tío, soy así, voy a tener la carita feliz. Y el skin, pues creo que, bueno, desbloqueamos a medida que finalizamos el número de jibes, que son colmenas de bichos, ¿vale? O colonias o como queráis llamar, ¿vale? Vamos a intentar desbloquear todo, o más o menos todo. En el momento vamos a llevar al normal, yo diría que es este. Y vamos allá. Vale, X-Men. Wow, vale. Tenemos varios disparos también que se pueden mejorar y desbloquear nuevas cosas, si no me equivoco. Así que, Weapon Select. Voy a poner el normal, ¿vale? Para probarlo. Tenemos granadas, se van desbloqueando a medida que hacemos cosas, o ganamos dinero, o algo así. Y también tenemos útiles como objetos, o algo así. Vale, la verdad es que vi mucho del juego, me lo recomendó un suscrito hace mucho tiempo. Así que nada, vamos a probar. Estoy jugando con mando, pero también se puede jugar con el ratón. ¡Dios! ¡Dios! Vale, como veis... Vale, la estética... No, no, para de... ¿Cómo salto? Vale, esto no sé lo que es. Vale. Espérate que los controles... ¡Usted, salto con un gatillo! ¿Y esto? ¿Pueden ser las monedas, o...? No sé, he cogido... Ah, no me gusta que el salto esté en un gatillo, pero bueno. ¡Puedo volar! Vale, esto es tan moloso, ¿eh? ¡Oh, dinerito! ¿Vale? Tengo que habituarme a los controles porque son raros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lol! Vale, es un juego hecho específicamente para jugarlo online, pero... ¿Puedo volar, no? ¿Esto es un cofre que lo puedo coger todo o qué? Por ahí no puedo pasar. Ah, sí, con una granada, sí. ¡Woohoo! Vale, vale. Tengo que empezar a aprender un poco. Vamos a romper esto. Como veis, la estética es muy, muy, muy Metroid, por así decirlo. Tengo que investigar qué es. Vamos a meterlos por aquí. ¡Wow! Vale, sí, me ha quitado un poquito de vida. No, bastante vida. Me he envenenado. ¿Por qué soy especial? No sé dónde se ve lo que puedes volar. ¡Wow! ¡Eh, aquí hay un hombre! Esta flora es muy bonita, pero no sé si hay que estudiarla o no. Voy a volver a la nave para enseñar no sé qué. Compartir mis exploraciones. ¡Ah! ¡Me caigo! Me muero, me muero. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Aparezco aquí. Ah, pero la puerta se me ha roto. En teoría, en el modo online, si destruyen tu mochila, por así decirlo, los demás no pueden resucitar. Vale, pero bueno. ¿Por aquí puedo entrar? No, por aquí es por donde he entrado yo. Vale, arriba hay un cofre. Y bueno, lo he visto por Steam y me ha traído la estética, sobre todo. Y mierda de bichos de los cojones. No sé por qué atravesáis las paredes. ¡Oh, Dios! Vale, se me puede calentar también el arma. Interesante. Vale. Creo que no pararán de salir. Hasta que destruya... ¡Wow! ¡Wow! Vale. Dejarme en paz. Así que bueno, he dicho, como Roguelance está bugueado, vale. Ya lo dije por Twitter, eh. ¡Wow! 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 Vale, me han destruido, entonces tengo que romper las colonias estas, vale, vale. Vale, yo qué sé, tío. Vale, vale, vale. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Me ha matado? ¡Filomena Lincoln! ¡Wow! ¿Otra vez? Tan complicado, eh. Bueno, como veis... Venga. Vamos a romper... ¡Uh! Vale, he roto esto. Por favor, párate de venir. Gracias. Es que encima me disparan. ¡Uff! Mi vida, mi vida. Entonces, a medida que te pasas como pantallas, vas consiguiendo personajes y cositas. En este caso, no sé por qué hay... También hay bosses, si no me equivoco. ¡Wow! Vale, ¿a dónde vienen estos? ¡Madre mía! Vale. ¿Podemos avanzar? Gracias. ¡Uff! ¡Ah! ¡Me han matado! Vale, vale. ¿Por qué vienen? Supongo que pierdo dinero o algo cada vez que me matan, pero ni idea. Madre mía. ¡Por favor! Vale. No tengo granada. Eso me perturba. ¡Uh! Aquí hay una amiga. Esto es... Muy difícil apuntar con el... ¡Adiós! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Con el mando, ¿vale? O sea... Yo creo que me voy a quitar el mando, pero ya. Vale, he roto esto. Vale. O sea... Este bicho también suelta bichos. Es que... Flipa, colega. ¡Ah! ¡Me han dado ni el logro de todo! Vale, vale. Si paran de venir... Vale, ha petado, ha petado, ha petado. No. A ver. A ver. A ver. Vale, no tengo... Esto tiene una pinta de que se va a destruir que lo flipa. ¡Mierda! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Bueno, también ofrecerá un modo campaña en el cual a medida que... Con un toque estratégico han puesto... Vale, vale. Esto se cae. Esto se cae. Vale. ¡Vámonos! 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 Por dejarme en paz. ¡Apajo! No veo nada. ¡Hostia! ¿Eso qué es? Vale, vale. Esto, 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 esto... ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Madre mía! Vale, ha petado, ha petado todo. ¡Joder! ¡Cógelo todo! Investigaremos, investigaremos por aquí. No te preocupes. Vale. Vale, perfecto, perfecto. No sé hasta qué punto te pasas la pantalla. No tengo ni idea. ¡Wow! Y parece que soy inmortal. En teoría ponía perma de haz, pero... A lo mejor no estoy implementada. Puede ser, eh. Que te dejen así un poco un modo libre. Vale, esto está. Hecho. Puto bicho. Vale. Estaría muerto, no sé. ¡Buah! Ha hecho catapumba. Vale. Como veis, soy un poco loco todo. Un poco caótico, ¿no? Vuela, vuela, vuela. Vale. ¿Por dónde vienen? Bueno, no han aparecido de la nada, eh. O sea, no... No han tirado un poco... ¡Uh! Vale. Vamos a meterlos por aquí, va. Esto a lo mejor son zonas como... ...como extra, ¿no? Tendrás a la pinta... ¡Adiós! Vale, si son zonas extra que luego... Pues como que te piras Vale, vale, ya lo entiendo Eventos Creo que lo han llamado Vale, vale Estoy ahí recordando Porque he leído la Un poco la explicación Pero ¡Ahí va! ¡Que se lía, parda! Vale, vale No quiero morir Ah, vale Se hacen daño A la mochila Es cuando Vale, vale Se hacen daño A la mochila Es cuando paro de De reaparecer Vale, vale, vale Lo empiezo a entender ¿Eh? Vale Esto ya está limpio ¿Y esto es la salida De la colmena? ¿Puede ser? Ah, pues Puede ser, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Puedo mejorarlos Y todo ¡Un loco ¡Ufbrade! Vale ¡Ah! Y puedo ir mejorando Todo ¿Y la utilidad esta? No guardar el dinero ¿Por qué no? Vale Ahora vas a otra, ¿no? ¿A otra colmena o qué? ¿Por qué he petado? Vale Vale, o sea Ahora ¿Cómo que mis disparos Petan o algo? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Pero no me entero Muy bien ¡Woohoo! Vale Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Me ha machado! Vale O sea Si destruyen La mochila Desaparezco Y muero Para siempre Uf Mierda Granadas Vale, vale, vale Pues intentaré Probar un poco Todas las armas Y demás En esta primera serie Que sea cortita Ya os aviso Vamos por aquí ¡Ah! Putos bichos De mierda Venga Venga, dinerito Vale, o sea Y en el más Es todo lo que conseguimos Vale, vale Lo entiendo Lo que pone a la izquierda El número de la izquierda Es lo que tenemos guardado Por así decirlo Y el número a la derecha Es lo que conseguimos En esta fase O eso creo Tendría lógica Quiero ver hasta dónde llego En esta primera batalla Tengo que bajar por aquí ¡Joder! ¡Hostia la mochila, 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 mochila Quietos Vale, vale ¡Achaco! ¡No, mi mochila! Dejar la mochila Vale ¡Madre mía! Vale Tengo que llegar al final de la zona ¿No? Entiendo A lo mejor hay otro Objetivo Pero Vale Esto es un evento ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Vale He rescatado un tío, eh Por cierto Vamos a entrar en el evento ¿Elementos son zonas de plataformas? ¿Puede ser? ¡Guay va! ¿Era necesario? Que petara todo ¡Anda! Regeneración de vida Vale Era como un artefacto Vale Vale O sea A lo mejor los eventos son para conseguir artefactos ¡Ajajaj! ¿Por qué mi mochila? La puñetera mochila Vamos a ir para el otro lado No vengáis a matarme Por favor El juego no tiene logros ni nada De momento Muerte, muerte, muerte Vale Perfectísimo Venga, evento Vale En el cual conseguimos dinero también ¡Anda! ¡Un soldado! Y desaparece y pone que va a la nave Pero Yo no Diría ¡No! No quiero morir ¿Eh? Vale Y esto puede ser una reliquia Sí Más niveles oscuros Vale Las reliquias pueden ser buenas O buenas o malas Vale Lo entiendo Lo empiezo a pillar ¿Eh? Vámonos Mochilita Vale Para el siguiente episodio utilizará el mando Ahí el mando El teclado Porque es bastante complicado A ver Vale ¡Waah! ¡Loco! Vale, vale A ver Tú, bicho ¿Para dónde disparas? Vale Vale Lo malo de los bichos Algunos es que petan Y hacen daño alrededor Pero bueno Tengo dos mil y pico Que he conseguido Vale Y aquí se acaba el nivel Vale, vale Este cofre se viene para casa Por favor ya Madre mía Vale, eso peta Y luego con un tipo de moneda De color lila Bueno, moneda Jugos de estos raros Vale, a ver el bicho este Vale Perfecto, perfecto Vámonos, equipo rosa al poder Vale, ahora me podría ir Como en este tipo de juegos O seguir buscando Vale, está a punto de Buah, ese cofre loco Este cofre para mí Que no se caiga nada Tres mil y pico Vámonos Vámonos Voy a hacer tres zonas Por capítulo Va, a ver A ver qué tal Vale Y ahora puedo Mejorar aún esto Mucho más ¿Qué es lo que voy a hacer? Pulse roll Vale, dice que Rompe la armadura Incluso podemos desbloquear Cositas Nuevas armas No, voy a poner esta Las granadas No sé si puedo comprarme algo Las granadas son un poco Caca de la vaca Pero bueno Y la utilidad esta Vamos allá Vale Mierda de los cojones ¿No? O sea Esto es el boss Esto es el boss Esto es el boss Esto es el boss ¿Qué es esto? ¿Cómo lo mato yo? Me ha matado Claro Obvio Obvio Parad de disparar Por favor ¿Puedo aparecer? Gracias No, 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 no ¡Vaya, loco! Ah, vale Se destroza una zona Y aparecen 20.000 Y te revientan ¡Madre mía! ¡No veo una mierda! Me ha matado Me ha matado Me ha matado ¿Para siempre? ¡No! Misión fallida No Rango E ¡Hostia! ¡Qué bueno! Me gusta Me gusta el juego Me gusta algunos capitulillos Por lo menos Para probarlo Así No os esperen Muchos episodios Porque tampoco hay Desbloqueables Ni nada de momento Pero Simplemente para enseñarlo Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y venga, hasta luego ¡Vamos a ver... ¡Gracias!